Durante la Convención Minera se pondrá en inicio el programa de Serenazgos Sin Fronteras, en donde participarán serenos de los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Socavaya, Hunter y El Cercado, con la finalidad de apoyar a la Policía Nacional en las medidas de seguridad que se brindarán a los miles de convencionistas que participarán del evento. Roberto Rosado, teniente alcalde de Arequipa, señaló que durante los días que se lleve a cabo la Convención Minera, servirá para impulsar el programa de Serenazgos Sin Fronteras. Ya se está ejecutando este proyecto porque en la última reunión que hemos tenido la semana pasada ya se nos hizo un informe por parte de los representantes de Socavaya, Hunter y Bustamante que habían llevado a cabo ya operativos conjuntos en mérito a este convenio de Serenazgos Sin Fronteras. De igual manera también se nos informó de que ya, por ejemplo, Selva Alegre y Miraflores venían trabajando ya operativos conjuntos con sus propios medios y esfuerzos efectivos de Serenazgo. Entonces ya prácticamente está ejecutándose este convenio. ¿Por qué? Porque ya tiene todo rigor legal, la fuerza legal, toda vez que ha sido suscrito con acuerdo de los propios municipios, o sea, de los plenos de cada municipio. De tal manera que lo que queremos ahora es ya hemos conformado también el comité, que lo integran un representante de cada distrito para que se impulse, para que se implemente y se ejecute este gran convenio y se le dé permanencia, porque no es pues dos, tres días. Serán más de mil los miembros de Serenazgos de los diferentes distritos que se unirán a los dos mil efectivos policiales que se encargarán de brindar seguridad a los asistentes a la Convención Minera, evento que se inicia este lunes 16 de septiembre, y para tal fin los serenos vienen siendo capacitados. Tanto la Policía Nacional como los miembros de Seguridad Ciudadana desde este miércoles ingresarán en alerta máxima, dando cumplimiento al Plan Operativo de Seguridad para la Convención Minera, que comprende el resguardo del Centro de Convenciones de Cerro Juli, zonas aledañas, centro histórico y zonas de mayor afluencia. También ya lo conocen, se les ha dado capacitación a los serenos, inclusive los nuevos serenos que hemos captado, que son 100, se les está capacitando en todos estos temas ya hace dos semanas, a tiempo completo, a fin de que también para este gran evento de Perumín puedan apoyarnos estos nuevos serenos que hemos captado, que son un número de 100, ya vamos a contar con un efectivo, la provincial de 260 aproximadamente, que es ya más o menos significativo este número, que nos va a permitir trabajar y repotenciar mucho mejor nuestro serenazgo, agregado a que ya se ha dado la buena pro en la compra de vehículos mayores y menores, este motos, 45 y 30 vehículos, que esto también vamos a buscar que lo más pronto posible puedan entrar en operatividad. De los 260 serenos, ¿todos van a estar en alerta durante la... Por supuesto, por supuesto, para eso justamente son los planes y las coordinaciones que el día de hoy vamos a actuar. Para repotenciar el sistema de seguridad ciudadana de Arequipa, la municipalidad provincial adquirió 30 camionetas y 45 motocicletas, unidades que estarán a disposición las 24 horas, mientras dure la 31 edición de la Convención Minera.